Hola, soy Padre José Luis Romero Landeros de la Dioses de Nezahualcoyote y participo en el Instituto de Vida Secular Consagrada Jesús Sacerdote, perteneciente a la Sociedad de San Pablo y te comparto una cápsula más de la alegría de la Pascua. En este sexto domingo de Pascua, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 9 al 17, nos muestra a Jesús, donde nos hace una gran propuesta, amarnos los unos a los otros. En el recorrido que ha venido haciendo el mismo Jesús después de la cena, que nosotros llamamos la Última Cena, con sus discípulos, nos sigue mostrando no solo la humildad, sino el compromiso tremendo de poder amarnos. Rompe Jesús con un legalismo que monopolizaba los mandamientos de la ley y lo coloca como el único y nuevo mandamiento, el amor. Despunta una nueva síntesis en este relato, donde Jesús pone los mandamientos y deja paso al mandamiento, que es el que Jesús nos invita a vivir. Nos dice, esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Por tanto, Jesús vuelve a colocar en esta perspectiva la más verdadera y la respuesta de amor al amor recibido. El anuncio de la posibilidad de estabilidad en la presencia de Dios. Y el amar, que es un verbo, pasa al ser sustantivo, amor, con todo lo que implica servicio, entrega, compromiso. Así que adquiere un nuevo compromiso para los discípulos el que nosotros sepamos amarnos como Jesús nos ama. En el versículo 13 nos dirá cuánto ama a sus amigos, el que da la vida por ellos. Termina en esta contraposición de los siervos, porque quiere que nosotros sepamos ser amigos en el amor, en el compromiso. Su identidad de discípulo se fundamenta en la elección hecha por Jesús y presenta un nuevo camino que hay que recorrer, un fruto nuevo que dar. Entre el pasado de la llamada, el presente de la escucha y el futuro de la fructificación, entonces el cuadro del discípulo parece completo. Sin embargo, hay que arrojar luz sobre alguien que todavía es una actitud que proponer. Los discípulos, por tanto, aparecen como el objeto del amor entrañable de su maestro. Él no los olvidará, ni siquiera al acercarse la prueba, cuando rezará al Padre por ellos y por todos los que en su palabra creerán. En este horizonte de la escucha, de la acogida y del compromiso, está su gozo, que es el mismo el que es el del maestro. Él es el que ha elegido, con los criterios que sólo Dios conoce, una elección que recuerda la opción de Israel, el más pequeño de todos los pueblos. Es Jesús quien ha constituido, instruido y fortalecido a este pueblo, ahora llamado apóstoles. Todo esto asume con un significado todavía más intenso, leído a la luz de la Pascua y de Pentecostés. Parece una paradoja, pero es justamente a esto lo que estamos llamados a ser firmes y permanecer, y sin embargo, ir con Jesús. Ser constituidos en esta solidez y de dar fruto, define así el cometido de los discípulos, después de la Pascua del Señor Jesús. Pero todo esto lo tenemos en los versículos unidos a la invitación de pedir al Padre en nombre de Jesús, del Padre en Cristo y con la fuerza del Espíritu que espera, pues la gracia para amar, amando y testimoniando. De este texto que acabamos de escuchar y de meditar, nosotros nos podemos hacer unas preguntas. ¿Mi relación con Jesús? ¿Es de amigo? ¿Es amistosa? ¿Mi oración ante el Maestro, como su discípulo, como su apóstol, es de amigos? ¿Qué me está faltando para que realmente sea, en este sentido, una oración dinámica de amistad? ¿Cada uno de nosotros podemos tener una relación de vida y de oración? ¿La podemos nosotros conjuntar la vida con la oración? ¿O simplemente la oración está fuera de nuestra vida? ¿Qué es lo que voy a vivir? ¿Cómo tengo que acompañar en esta actitud amistosa? ¿Mi oración también es para que los demás me vean como amigos de Jesús? ¿Tú eres ese amigo en la oración?